bueno y aquí seguimos en otro vídeo ahora las 4 con 4 minutos yo siento que es el carrito de vish allá están sentados ellos son porque tal vez se miran como que son de allá voy a bajar el vidrio y el agua yo miro que son ellos se pararon son unos suscriptores de canadá no dijeron mira ellos son mira será que hablan igual o tienen otro acento igual bajemos vienen desde canadá alguien que me ayude aquí con el teléfono que querés hacer va? bajarme ok amigos entonces pues vamos a ver a los suscriptores que nos vinieron a visitar el día de hoy entonces pues según ellos nos informaron de que vienen de canadá y pues ahorita los venimos a recoger aquí a nueva concepción miren 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 así es como se saluda por acá a los suscriptores que nos visitan ahí ven jajaja 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 voy a seguir grabando bueno ahí viene jajaja jajaja ah no yo no quiero mi video jajaja jajaja no quiere jajaja jajaja no quiere que la grabe jajajaja ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Quieres votar a Jabalí? Yo quería conocer a Jabalí Yo quería conocer a Jabalí El 30 de diciembre El 30 de diciembre ¿Cuándo nos vamos a Jabalí o...? Continuamos por acá Con bendiciones y mucho más bendiciones Esos son los marcadores que decimos que utilizan acá Que a todos nos han mandado a regalar Entonces ahí nosotros tocamos algo de ropa De ahí pues si la tocamos pero no para llevarlo Nosotros la mostramos Bueno Esta bendición vino desde Canadá A la que vestido mira Y lo trajeron personalmente Personalmente lo vinieron a dejar aquí a Jabalí Ahí No se pudo seguir enfocando más porque Ellos pidieron que no Ellos no quisieron salir mucho frente a cama Bueno Mira Raúl Pues si Y mira vienen unos bonitos zapatos A ver a que niño beneficiado le van a quedar Ya tienen Ah El destino Ahí está Pero miren Ya te dijeron Puma Miren Pantalón rojo Este es el destino Esta es una blusa No es un vestidito ¿Qué vamos a poner para el niño? Mira como es un blusa ¿Vas a hacer un vestidito para la niña? Sí Mira para la niña Mira cuenta que está haciendo frío eh Ajá Para las niñas Miren este pantalón Este es para la niña ¡Nueve! Niño ¿Quién estoy poniendo así? Mira como la... Mira como la... Pantosa los pantalones A ver si siempre... A ver si siempre... A ver... A ver... Que está tan sencillo ese niño Ese me queda a mí este Raúl No Háblame la ¿Qué es la ropa? Es la ropa Tienen... Es que... Es que... Es que la escritora lo la voy He hecho... Como un suaitel Tal vez el tipo suaitel va Es bastante bien rico Ajá yo ese decía... Porque cuando ella desempacó Y lo puso aquí y... No Se sintió... Es que fíjense que... Tal vez van a ver... Que la caja es de la estufa Esa... Esa caja es de mi estufa Es que la señora traía... Dos... Dos maletas Ajá Y... Dijo ella que tenía que llevarse sus maletas de regreso Y así que... Solo las dejó acá y Carmen las metió en la caja de la estufa O si tenía alguna caja y le dije yo que ya las había quemado Uy... Para... La chiquitita Ah esta blusa... Si... Y lo de niño... De niño aquí va... Aquí está el niño... El niño... Aquí... Ajá... Esa blusa... Es de mujer... Esa es la persona... Esa es la persona... Este es el pantalón... Este es el pantalón... Aquí miren... De mujer... Sí... De blusa... Este es el niño también lo pone... Voy a poner todos mis revueltos y después los podemos... Si... Aquí el otro pantalón... Este es parte de... Aquí ve... Aquí estamos poniendo... Pexice de niño... Pantalón... Está el perro... Y todo bien... ¡Ay qué bonita blusa! Miren! para una niña con la niña con la niña miren esta tela miren esta tela esta tela piel de ángel no sé o la croma la croma es aquí ah el casero ah y vamos a mostrar esto también muestra la mano y aquí esta la otra y en la madera buena eso la dejaron afuera viene empacado pero que rico huele y hay un chaval con una de las pacotes a las que el vinicol 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 y la es del mismo marcas y es el charlie charlie los de hombre donde los hacemos aquí igual para los huevos después los vamos a coger por viene otro pantalon nuevito para los pajitos gracias 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 esto es para una nena o un una linda mira este para la natalia por acá hay mucho más color melón una blusa color menta blusa es que para los hombres es camisa, blusa blusa, blusa mangará otra playera un suetecito si, es el, como se llama, auxilio me desmayo es el, yo me enfocaste yo me enfocaste ah si van a sacar una portada ay que bonita y esa falda tiene algo esponjoso para que te vea esa piña escuro parece de una filetina a falta de los ojos un chileo ahí vamos a chocar un poquito medio de transporte ahora se van a enseñar muchas personas vienen muchas cosas de esas desde Canadá un poquito mira es para la mujer si es para mujeres ah si aquí viene es para mujeres por acá mira este es como otro este como otro este ajá hasta cuando uno entre a la tierra y me sé que es solo aquí en Guate para que te des cuenta si se lo tenemos que dar a una beneficiar a que le guste cocinar ah como tipo ya saben quién va ajá ya 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 es que así todos acá es una navidad hoy como que van a para dejar a la señora con todas las cosas que hermosa y hay vestidos ¿Cómo combina los colores? ¿Cómo combina los colores? ¿Cómo combina los colores? Pijama 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 Para ir a pescar Un pescador para ir a pescar Pijama Bueno, que bendición De ropa, verdad, yo creo que La suscriptora hizo un gran esfuerzo En traer esta ropa desde Canadá Y traerlo hasta aquí Que bonito Sentimos, verdad, que las personas De muy lejos nos tengan mucho Cariño Varias niñas Se van a hacer Y están nuevitas Miren para su estreno Del 31 Y con este perrito que está haciendo Pues queda calidad La verdad es que nosotros nos emocionamos Cuando vemos de eso Sí, nada Aunque a veces dicen que es ropa ya así En mal estado Es ropa en buen estado En buen estado Porque imagínate que nos vamos a la paca a visitar Nosotros en la paca compramos Y es que la ropa de ahí sale mejor Y esta está mucho mejor Que la de la alpaca Otra faldita Viene ropa nueva La mayoría es ropa nueva Así que por favor no vayan a criticar El gran esfuerzo de estos suscriptores Es realmente demandar De traerlo Imagínate, traerlo No solo demandar No Ya viajaron porque estaban en Jalapa Jutiapa Mira, es que hay personas Que dicen ropa en mal estado Jalapa Jutiapa Es que Hoy es de Jalapa Jutiapa Ella dijo que la familia de ella estaba en Jalapa O sea, que era de Jutiapa Pero la familia de ella está en Jalapa Pero con la hermana, a ellos le dijeron que de Jutiapa venía Estaba en Jalapa Estaba en Jalapa No, estaban en Jutiapa A mí me llamaron también Y me dijeron que es en Jutiapa Es que ya quiere conocer Jalapa Dicen En Asunción Mita Ah, en Asunción Mita Es Jutiapa No Es parte Es parte Uno es azul y uno es rojo ¿Cuál? Ahí hay un azul Y desde ahí viajaron para acá Ya comenzaron en ayudarnos de abajo Y nosotros ya veníamos para acá a Jalapa Y regresamos por ahí Así es, bueno, nosotros ya concluimos con nuestro video Ahí comenten qué les parece Este esfuerzo que hicieron los suscriptores Y nos vemos en un video más Hasta la próxima ¡Gracias!